Yo soy entrenador y estoy feliz, cuando un entrenador gana está feliz. Trabajamos para esto, todos los entrenadores trabajamos muchísimo y muy duro para conseguir los objetivos. A veces se consiguen, a veces no, pero el trabajo está ahí. Afortunadamente lo hemos conseguido y no pienso más atrás. En su momento en la selección tuvimos dos años maravillosos. Y luego en el periodo que estuve en el Madrid ya pasó, estuve poco tiempo y ahora he tenido la suerte de encontrar a este club que me ha dado esta fantástica oportunidad a la cual estoy muy agradecido y sobre todo encontrarme con un grupo de jugadores que han querido trabajar una barbaridad desde el principio y que han conseguido ser un equipo de verdad. No es fácil ser un equipo de verdad, con lo que lleva implícita la palabra, pero lo han conseguido y el mérito es de ellos, sin ninguna duda.